Una vez más, los famosos pincharruedas perpetraron un violento asalto en pleno microcentro de Asunción. Las víctimas fueron reducidas a tiros y culatazos cuando se disponían a cambiar el neumático averiado. El asalto se registró sobre 25 de mayo, casi mayor bullo. Dennis Arias y Luisa Aguilera, víctimas del asalto, se desplazaban a bordo de esta camioneta, la cual fue alcanzada por un disparo. Los afectados contaron que son empleados de una empresa inmobiliaria situada en el barrio Las Perlas de Asunción y que fueron hasta el banco, ubicado sobre Oliva y Chile, para efectivizar un cheque de 50 millones de guaraníes. Veníamos hablando y de repente sentí que llantó la rueda. Le dije llantamos, bajamos y al bajar ya he visto que alguien le apuntaba en la cabeza. Y cuando me iba a dar la vuelta, me apuntó en la cabeza, el socio que estaba encima de la moto. Ahí escuché el disparo y yo pensé que le disparó en la cabeza porque viste ya sangre. ¿Tenían casco? Casco. ¿Él estaba con el vidrio arriba, abajo? Estaba morido arriba con aire. Con aire, ¿y qué golpea? ¿Se quedan al lado, aprovecharon el semáforo? ¿Dónde fue? ¿Acá mismo? Acá mismo, pues nos bajamos nosotros para cambiar las ruedas y ella. Quiere decir que nos seguían desde el banco, nos estaban siguiendo. Cualquier información acerca de los pinchas ruedas, favor contactar al 441118, sección Robos y Hurtos. Gracias. 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 Gracias.